¿Y cómo consigo una beca? Es tan fácil y a la vez tan complejo que merece una atención especial. Antes que algo, debes contar con un buen promedio. Ese es el mejor argumento para aspirar a una beca. Después, vale la pena hacer un compendio de recibos y tickets que muestren nuestros gastos diarios y semanales, porque algunas instituciones hacen un estudio socioeconómico y si tienes esta información ya conjuntada, posiblemente ahorres un poco de tiempo a tu trámite. Fundamental será buscar las instituciones que disponen parte de sus recursos en becas, específicamente las fundaciones de empresas o consorcios grandes, por ejemplo Telmex, TV Azteca, Televisa, el Banco Santander, entre muchas otras, que fácilmente puedes encontrar en la red. Finalmente, toma la decisión por la beca que tenga el porcentaje que necesitas y por la que exija el promedio y requisitos que tú puedas otorgar. La carrera que voy es periodismo no escolarizado y la beca es por parte de la universidad de Jalapa. Por promedio, investigando por mi cuenta y por necesidad. Me ha ayudado mucho en materia de financiamiento, porque aunque no es muy cara, a la larga sí es mucho dinero. Licenciatura en periodismo y tengo la beca del porcentaje de 75%, no es cierto, corrección, el 35%. Por medio de unos conocidos me informaron cerca del programa de becas. Sí, sí me ha ayudado bastante, porque sí hace falta luego un apoyo económico. Yo voy en periodismo, sí tengo beca Ux. La beca la obtuve por medio de unos conocidos, obtuve el 50% de la beca. Y me ha servido porque a lo largo de la carrera he tenido que comprar libros y material. Entonces, digamos que este dinero que estoy gastando, pues prácticamente sería el que tendría que estar pagando. En este momento perdí yo la beca de las becas estatales que se dieron y la universidad de Jalapa me dio la oportunidad de seguir estudiando y tener una beca del 40% por las calificaciones que llevo. Nos avisaron porque como somos varios los que teníamos la beca estatal, nos fueron llamando poco a poco, porque nos tienen ubicados aquí en la universidad. Pues sinceramente, aparte de lo económico, emocionalmente, porque ya estaba yo muy triste, dije ya voy en sexto semestre y quedé sin nada. Y no, al contrario, la escuela me apoyó mucho, me está apoyando. Tengo la beca del 50% y la obtuve por calificaciones. Vine a preguntar y ya me informaron sobre la oferta de las becas que aporta la universidad. Si no hubiera obtenido la beca, difícilmente hubiera estudiado. Sí, sí, tengo beca trabajo y me la proporcionó la escuela. Por mi mamá, porque ella le dijo a una compañera de trabajo y ella me dijo a mí. Primero, pues económico. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos necesarios como para estar pagando en la escuela de calidad. Por la promoción que hacen. Bueno, el dinero que no ocupo, ese dinero es para libros, para copias. Entonces sí es un buen ahorro. Yo voy en la carrera de negocios internacionales, sabatino. Nos empezamos a meter a páginas de universidades y la que más me llamó la atención fue la Universidad de Jalapa. Entonces vimos que había becas, becas trabajo y por convenio. Entonces recurrimos a la beca trabajo. Mi beca más que nada me apoya en mucho porque no dejé de estudiar. Tengo otro hermano que tiene la oportunidad de estudiar gracias a que no es todo lo económico hacia mí. Estudio Contaduría. Bueno, me enterré por mi jefa de carrera. Fue una situación por cuestiones económicas. Bueno, pues me ha ayudado para seguir continuando con mis estudios, ya que no haber sido así, pues la verdad, igual los hubiera suspendido por un tiempo. Fue por una compañera que estaba, bueno, está todavía aquí. Me comentó de la oportunidad de la beca trabajo. Pues la verdad sí me ha ayudado mucho porque, pues bueno, en mi situación yo sola soy la que estoy pagando mis estudios. Y pues sí, me ha beneficiado demasiado. Un amigo me ayudó, me dijo, trabajaba aquí, me dijo que había becas y ya entonces investigué cuál tipo de becas había y me dijeron que por promedio, trabajo y la CEP. Muchísimo en lo económico y he aprendido muchas cosas estando aquí ayudando a la maestra con la que trabajo en evaluación institucional. Bueno, me metí a las páginas de la UCC, busqué las becas y ya hice el trámite de los papeles. Bueno, beneficios más económicamente porque, pues sí necesitaba yo la beca para seguir estudiando aquí en la escuela. Estudio contadoría en sistema no escolarizado. Bueno, por medio de una amistad me comentó ella sobre las becas que daba la UCC porque su hijo estudió aquí en administración. Entonces me platicó y vine a preguntar y por eso lo tuve. De beneficios, pues tanto como para poder trabajar así ya en el ámbito laboral, también pues un apoyo grande económico y más que nada también beneficios pues a académicos también y pues relacionarme más con los profesores, el ámbito de la escuela y todo eso. Las becas UCC es un proceso de selección de estudiantes en la cual cualquier estudiante miembro de la universidad puede ser candidato a una beca. Es importante que sigan los lineamientos de la convocatoria, lo cual ya se encuentra publicada en la página de la universidad. Y de acuerdo a todos los lineamientos, el estudiante puede participar desde el momento que se inscribe. En cuestión del porcentaje o beneficio con el cual ellos gozan, depende de un estudio socioeconómico que se realiza. Esta dictaminación se lleva a cabo reflejándola en su solicitud. Posteriormente, comité de becas lo evalúa y se designa un porcentaje de beca. La beca trabajo es una beca que se institucionalizó aquí en la universidad, en la cual el alumno intercambia horas de intercambio, se puede llamar así, laboral, a la universidad hasta cuatro horas diarias. Y con esto se le da un porcentaje de beca. El porcentaje va de acuerdo a las horas laboradas y el alumno nada más es apoyo dentro de cada área. Los alumnos pueden participar a partir de 8 o 5 de promedio y con una situación económica que lo requiera, cualquier alumno puede tener este beneficio. Prácticamente todo se encuentra en la página de la universidad de Jalapa, en el rubro de becas. Ahí los alumnos pueden ingresar, se encuentra la convocatoria de nuevo ingreso, la deben de leer claramente. Es importante señalar que el promedio es muy, muy, muy importante para que ellos puedan calificar para una beca. Más sin embargo, si no lo tuvieran, bueno, se considera bajo otro tipo de opciones que se les va a dar. Y posteriormente llenan la solicitud que también se encuentra en línea. Una vez hecho esto y debidamente requisitada con todos los documentos, la traen aquí a la universidad y puede ser procedente para beca. Un rubro importante son los convenios. Nosotros tenemos establecidos con cerca de 90 dependencias, organizaciones políticas, empresas, incluso eclesiásticas. Y bueno, esa es una buena ruta para obtener un beneficio económico. ¿Para quiénes aplica este beneficio? Tanto para los trabajadores de una dependencia, una institución, como para sus dependientes económicos o familiares directos. Es decir, alguien trabaja en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, entonces tiene derecho a un porcentaje de descuento, pero este se hace extensivo a sus dependientes económicos, le hace cónyuges o hijos. Obviamente estos beneficios están sujetos al desempeño académico de los alumnos. Aquí la universidad trata de premiar el esfuerzo, la dedicación y el talento de los estudiantes. Entonces, se da un descuento cuando el alumno se incorpora a la escuela, pero obviamente le vamos a pedir que mantenga cierto nivel de desempeño para que pueda seguir disfrutando de ese beneficio. Creo que es importante acercarse, investigar y darse cuenta que con este tipo de beneficios, a través de becas, de descuentos y de apoyos, la mayoría llegará a la conclusión de que puede tener acceso a esta universidad. Tener una beca no es un fin, es un medio. Con ella podrás aspirar a estudiar y a mejorar tu vida. Cuando la tengas, cuídala y busca mejorarla. Recuerda que si se te otorga una beca, es porque alguien ha confiado en ti.